MOLA MOLA Hola MOLA 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 ¡Gracias! 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 Llevo metido en la cara y me dejó pensar, que me pudo decirlo más. Olvo rubido en tu voz, la boca tirada por la habitación, gorda, que me da el punto encontró. Es un solo que nosotra, que nosotra, que nosotra y nosotra y nosotra, que nosotra, que te nosotra, que nosotra, que nosotra, que nosotra y nosotra. Ello como el chavo y el chavo, la verdad, que me da el punto encontró. Vuelve, vuelve, nunca lo vas a entender, porque se va a la por, para no volver. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve.